Es la imagen que ya le dio la vuelta al mundo, una persona interrumpe el discurso del hombre más poderoso en la política mundial, exigen acción, ayuda para que se apruebe el plan de reforma de inmigración. También. De noche no se ve nada, todo está a oscuras y en medio de las tinieblas ellos caminan en busca del sueño americano, un sueño que a veces puede convertirse en pesadilla. Hoy nuestra serie especial Los Olvidados. Amigos, esto sin límites, comenzamos ya. Ahí se ve donde para y ahí se ve donde empieza otra vez. Entonces, ¿por qué voy a cruzar aquí cuando puedo cruzar allá? Buenas noches amigos y gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique Morones lleva 20 años trabajando en la frontera de San Diego con Tijuana. A través de un galón de agua con los voluntarios de su organización sin fines de lucro, Border Angels, quieren hacer mella en un tema que se ha convertido en un tema de vida o muerte. Cuando pasó 9 a 11, cambió el flujo de la migración. En estas áreas hace mucho frío en la noche y durante el día hace mucho calor. Ahí está el muro entre Estados Unidos y México. Esto es Jacumba, esto es Jacumbe. A una hora y media del centro de San Diego, llegamos este día sábado al desierto de Jacumbe. Tienen agentes de la patrulla fronteriza vigilando, ¿no? Enrique dice que su misión no es ser cómplice de personas que ingresan al país de manera ilegal. Él insiste que su causa es humanitaria para evitar la muerte de sed durante el viaje, que puede ser de un día o mucho más. Enrique Morones y los voluntarios de su organización sin fines de lucro llamado Border Angels o Ángeles de la Frontera se dedican a viajar lejos de la ciudad para dejarles agua a los inmigrantes que cruzan la frontera. Mira esto, esto viene del cerco. Esto es peligroso para la persona. Vas caminando en la noche y no ves esto, lo pisas. No hay duda que este pedazo de alambre puede herir y es uno de tantos peligros mayores a que se enfrentan estas personas al recorrer un camino desconocido de día o bajo las sombras de la noche. Está vigilando, si lo ven allá, la patrulla fronteriza. Yo voy a poner la mía aquí, mira. Y Enrique me dice que siempre les avisa a la patrulla fronteriza antes de poner un pie en el desierto. Te imaginas la persona cruzando, viene caminando de allá para acá, entonces vienen, ellos lo van a ver porque están desesperados, se van a quedar, se van a esconder por un rato. Cuando yo digo un rato, a veces se quedan un día escondidos aquí porque ven que la migra está ahí y ya esperan hasta que haya el cambio o que algo pase o que llegue la noche o que llegue lluvia y están escondidos por ahí. 27 años trabajando aquí en la frontera. ¿Es esta la solución? Para nada. Esto es el causante de más de 10 mil muertes. Lo que debemos estar creando son puentes de comunicación y amistad con México, no muros de separación y muerte. Es impactante ver la frontera de aquí. Parece ser cualquier pared, muralla. Sin embargo, aquí hay muchas historias. Según Enrique Morones, de Border Angels, nos dice que la mayoría de los inmigrantes saltan la cerca de noche, solos, sin luces. Vean nomás cómo sería, así nomás, en el oscuro, arriesgándose. Todo con la esperanza de lograr un pedacito del sueño americano. Amigos, esta noche está con nosotros aquí en el estudio Enrique Morones, director del grupo Ángeles de la Frontera, conocido en inglés como Border Angels. Muchísimas gracias, Enrique, por venir hasta Los Ángeles desde San Diego. Con mucho gusto. Gracias y díganos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para Enrique Morones? No para mí, en mi persona, pero creo que para todos nosotros debemos de ayudar al prójimo. Y cada uno podemos poner nuestro granito de arena para ayudar. Y por eso la labor de Ángeles de la Frontera y todos los voluntarios y las otras organizaciones que son similares es muy importante. Porque no queremos ni una muerte más. Queremos una reforma humanitaria, no la que están ofreciendo ahorita, una humanitaria, para que la gente pueda entrar por la puerta de enfrente y no arriesgarse muriendo en el desierto. Usted obviamente ha pasado años trabajando en la frontera, conoce la frontera muy bien. Hay personas que obviamente, los que van a criticar, van a decir, Enrique Morones, Border Angels, están fomentando la inmigración ilegal. ¿Cuál es la respuesta? Pues fundé esta organización hace 27 años y les puedo asegurar que en esos 27 años ninguna persona ha cruzado por el agua. Todos cruzan porque quieren poder darle de comer a su familia o regresar con su familia. Son las únicas razones que están cruzando la frontera. ¿Cómo hacen ustedes para pagar los gastos? Porque obviamente se necesita el dinero para la gasolina, para comprar agua. ¿Cómo logran ustedes financiar la organización? Donativos. La comunidad nos apoya bastante. Tenemos una campaña, vendemos playeras. Acaba de estar Julieta Venegas en Tijuana. Hace un par de días ha hecho conciertos como lo ha hecho Lila Downs. Hemos hecho diferentes actividades para que la gente conozca lo que estamos haciendo. Hace poco estuvo Josefina López aquí contigo. Hizo la película Detenido en el desierto. Entonces la gente se entera. Busca la página de nosotros, ángelesdarafrontera.org o borderangels.org y vienen a ser voluntarios o hacen donativos. Somos una NGO y en Estados Unidos se llama un 501c3, 501c3. Enrique Morones, ¿de dónde eres? Yo soy orgullosamente 100% mexicano, nacido en San Diego, California. O sea, en la frontera. Es tu casa. Así es. Realmente tu casa. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante? Porque para mí, estando en la frontera, obviamente como periodista, he pasado muchos años trabajando, hablando de la reforma, yendo a San Diego. Pero esta vez fue interesante porque incluso mi camarógrafo y yo estuvimos, no sé, eran las 8 de la noche creo, caminando y sentimos un frío. Y casi, no lo quiero decir, pero sentí como que, no sé, un espíritu, la muerte, porque obviamente han fallecido tantas personas a lo largo de esa muralla que acabamos de ver. Así es. Desde que empezó la operación Guardián, el 1 de octubre de 1994, han muerto a lo menos 10 mil personas cruzando la frontera, el único modo que pueden, porque no hay línea para ellos. Entonces arriesgan su vida arriba del muro, en el desierto, en el río, en el canal, se mueren. Lucrecia Domínguez muere en los brazos de Jesús, su hijo de 15 años. Marco Antonio Villaseñor, de 5 años, muere con 18 hombres en Texas. Cada día, un niño de 5 años, cada día se están muriendo hombres, niños, mujeres, cada día. No queremos ni una muerte más. El mundo tiene que saber lo que está pasando. Son 10 mil seres humanos que han muerto solamente porque tienen hambre o quieren estar con su familia. No se vale que este país, Estados Unidos, diga que promueve los derechos humanos y ponga un muro entre San Diego y Tijuana, entre un tercio de la frontera con México. La reforma que ofrecen ahorita quieren tener un muro en dos tercios. Eso causará más muertes. Quieren duplicar el tamaño de la migra. Eso causará más muertes. No queremos eso. Queremos leyes humanas. Queremos que tengan la oportunidad por entrar por la puerta de enfrente y no arriesgar su vida muriéndose de dos por días. Y precisamente ha sido la pregunta que yo puse en mi cuenta de Twitter, Instagram, porque queremos la reacción de ustedes en su casa, su trabajo. ¿Es la solución realmente eso? Porque en estos momentos se está peleando aún el pleito político sobre una reforma inmigratoria y sabemos que los ultraconservadores lo que están peleando es que dicen que hay que reforzar la seguridad, la frontera, la cerca. ¿Es necesario? Los republicanos en general quieren más militación a la frontera, más muro. Los demócratas quieren un camino a ser ciudadanos. Los migrantes no quieren ni una. Ellos no quieren ser ciudadanos. Ellos quieren estar documentados. La solución es que haya empleo en los países de donde vengan para que no tengan que venir. Pero los que sí vienen, que tengan la oportunidad de entrar por la puerta de enfrente. Entonces, el muro ha tenido un éxito. Es matar a más de 10 mil personas. ¿La experiencia más impactante que ha vivido en el desierto? Pues muchas. Me acuerdo que una vez estábamos con otro voluntario, vimos a dos personas. Pensé que era una caminando, cruzando. Me acerqué a darle agua y veo que está cargando a otra persona. Gracias a Dios, el agua que les pudimos dar le salvó la vida. A las dos semanas me habla el hijo de uno. Me dice, Señor, Tú no me conoces, pero me llamo Francisco. Y mi papá me dijo que le salvaste la vida hace dos semanas. ¿De dónde me hablas? De Los Ángeles, me dijo. Y dos semanas después, el hijo del que estaba en la espalda, Pedro me habla, de Chicago. Entonces, de haber estado ahí al punto de que se iban a morir, darles agua y luego escuchar de ellos después, fue un milagro de Dios. Y solamente de Dios, porque nosotros nomás estuvimos ahí con ellos un momentito, unas dos, tres horas. Entonces, cada día. Y no les da miedo a ustedes decir, porque no van con protección. Siempre existe el hecho de que hay delincuentes en todas partes. Sí, o sea, hay grupos de odio, los cazamigrantes, etcétera. Pero los que de veras son los héroes, son los migrantes. Ellos están arriesgando todo solamente para darle de comer a sus familias. Lo que nosotros hacemos no es nada. Entonces, siempre estamos preocupados, como se vio en el segmento. Le aviso a la patrulla, vamos a andar en esta área para que sepan que somos nosotros, no haya más daños, en caso de que nos quedemos atorados por ahí. Entonces, es muy importante la protección de todos y tener una frontera segura, pero una frontera inteligente. El muro no es la solución. Debemos de tener una puerta por donde pueden entrar. Nosotros no tenemos el estatua que dice que sean bienvenidos, el estatua de libertad. Nosotros tenemos un muro que causa dos muertes por día. La reforma que ofrecen ahorita dobla el tamaño del muro. Va a causar más muertes, tres muertes por día. No queremos eso. Queremos una reforma humana que no se está presentando ahorita. Queremos que la gente sepa la realidad de la frontera y que sepan por qué estamos nosotros trabajando, tantos de nosotros, en tratar de salvar la vida del prójimo. Porque los derechos humanos no tienen frontera, no tienen partido. Cada uno de nosotros debemos de practicar lo que nos gusta decir muchas veces, de amar al prójimo. El único modo que vamos a hacer el cambio en este mundo es que cada uno de nosotros participamos en el proceso. Enrique Morones, muchísimas gracias. Qué gran experiencia para nosotros, nuestro equipo aquí en Sin Límites, estar con ustedes en la frontera. Vamos a seguir hablando de este tema porque realmente nos divide y son olvidados. Enrique, muchas gracias. A continuación, vamos a hablar más con Enrique. Enrique, pero también otra vez el presidente Barack Obama de gira por California, pero otra vez con las manos vacías. Leiremos qué dijo en esta ocasión sobre el plan de reforma de inmigración. También representan a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Esta noche seguimos hablando de la reforma. Dos personas, tres que sacrificaron su salud por una reforma de inmigración, nos contarán cuál es el próximo paso. Además, envíenos por favor su respuesta a nuestras preguntas de la noche en Facebook y Twitter. ¿Qué opina usted de las personas que interrumpen al presidente en sus discursos? Y ya le vamos a explicar por qué esa pregunta aquí en Sin Límites. Ya volvemos.